Navidad, Navidad, Navidad llegó. Es un día de alegría y felicidad. ¿Ustedes qué acostumbran a ser el 24? Yo acostumbro a convivir con la familia. Yo acostumbro a rezar el rosario. Yo acostumbro a estar con la familia, repartir los regalos, abrazarnos. Yo acostumbro que ya no estamos en la casa de nuestros primos porque es muy aburrido. ¿Es muy aburrido en casa de tus primos? Sí. Oigan, ¿y cómo se portaron este año? Bien. ¿Cuál es la expectativa de que Santa les traiga regalos? ¿Que te porté? No, no, pero ¿ustedes creen que sí se los va a traer o les traerá bolsas de carbón? ¡Regalos! ¡Regalos! ¿Hace cuánto quisieron la cartita? Yo hace un mes. ¿Yo ayer? Sí. Ayer hiciste... Oigan, ¿y cómo se la mandaron a Santa? Porque ya Santa ya... ¿Habrá una aplicación para mandarle ya la carta a Santa por teléfono? No. Sería buena idea, ¿no? Como que decirle a Santa que... Yo creo que va a tener un buen teléfono. No. ¿No tiene teléfono Santa? No, yo creo que tiene una lista. Una lista. Sí, una lista así donde los niños que se porten mal. Pero... Sí. Creo que Santa sí nos puede así mandar algo así como... No, pero ¿a poco...? O sea, a ver, tú, Ángela, ¿cómo le hiciste llegar a Santa a tu carta? No sé, yo soy de la Regina Espino. Ah, ya va por ella, ¿verdad? Sí. Mi abuelita la dejó. Mi abuelita... Y como yo se la doy a mi papá, desde niño yo le doy la carta de Santo Clos, la que yo le pido, se la doy a mi papá. Y entonces ya mi papá se la manda. Eso yo no sabía, pero yo estaba pensando que si una carta... Que Santa a lo mejor tuviera una aplicación en su teléfono y ya le mandábamos nosotros tipo... No sé, como messenger o un comeo. Yo creo... Yo no he hecho la cartita. ¿No has hecho la cartita? Yo la hice ayer en la noche. Oye, Rosy, ¿qué le pediste? Eh... Una... Y tú crees que te portaste lo suficientemente bien para que te traiga todas esas cosas? Sí. Yo le voy a pedir bien poquitas. Ah, ¿tú qué le vas a pedir, Nati? Puros juegos de mesa, unas uñas. ¿Unas uñas? Pisas. Ah, pues yo dije, pues yo aquí tengo uñas. Unas uñas. Qué pena que si hagamos la cartita y le mandáramos sushi a Santa Claus. Ah, pues tal vez. Y le gustará, pero en el pueblo norte a lo mejor ya llega congelado el pobre sushi. Tú, Dana, ¿qué pediste? Yo pedí dos juegos de mesa que uno se llama... ¿Tú, Ángela? Yo un diario personal. Ah, eso es muy bueno tener mi diario. Pues ustedes no me han preguntado qué le pedí a Santa. ¿Quieren saber qué le pedí a Santa? Sí. Sí. Pues yo le pedí una guitarra. Yo de grande quiero ser una... ¿Una guitarra? ¡No! Yo quiero ser... Algo de rock and roll. Y yo quiero ser veterinaria de grande. Ah, pues está muy bien. Y yo también quiero ser maestra. Vale. Aunque sea muy difícil cuidar a los niños, pero ¿qué tienes? Yo quiero ser maestra y veterinaria. Maestra y veterinaria. Muy bien. Oigan, ¿y por qué es difícil cuidar a los niños, Nati? Pues porque gritan mucho. Sí, hacen muchos escándalos. Porque a veces se portan mal. Se descontrolan. Su mente se pone al revés. ¿Los niños? Sí. Y lo malo... Los niños no. Los niños. Y lo malo también es que a veces en el recreo se pueden pegar o después... Sí. Porque los niños son muy juguetones y las niñas muy tranquilitas. Muy... Los niños son muy inquietos. Inquietos. Y lo malo. Y lo malo. Gracias.